y este fue el tema que Dios me dio al inicio de año cuando inicié el año yo estaba antes de iniciar el año yo estaba en República Dominicana predicando y Dios me dijo traigo para tu vida un aceleramiento profético y el Señor me dijo pero no solo para tu vida, para todo Nicaragua viene un aceleramiento sobrenatural escúcheme y el Señor me decía he puesto hombres que vas a conocer en este año con los que yo estoy hablando de un aceleramiento agigantado alaba al Señor y te voy a enseñar que donde quiera que tus pies pisen ahí habrá un atalaya de pies parado en la brecha diciéndole al diablo voy a acelerar en Dios alaba, alaba, alaba la gloria del Señor por eso es que yo estoy convencido que yo no le estoy predicando a una iglesia yo le estoy predicando a un pueblo que representa la libertad y que está preparado para que la libertad sea libre de la brujería sea libre de la hechicería sea libre del satanismo sea libre de la envidia alaba la libertad la libertad santo domingo el ayote santo tomás van a ser impactados por un avivamiento grande que Dios trae esto que viene no lo va a detener el diablo esto que viene Dios lo va a acelerar escúcheme en contexto Israel está cautivo los brujos gobiernan Israel el satanismo gobierna el pueblo tiene sus negocitos pero los brujos están a cargo de ellos un pueblo que está liberado por un pueblo lleno de brujería alaba un pueblo donde los líderes habían metido el satanismo habían metido en la brujería habían metido el desorden un pueblo que prácticamente no tenía esperanza eso era en el capítulo 8 pero cuando entra el capítulo 9 la expectativa de Dios cambia porque cuando Dios tiene un pueblo Él no descansa hasta traer libertad a ese pueblo el pueblo pensaba escúcheme bien que se había perdido la esperanza el pueblo pensaba que ya nadie los podía libertar el pueblo buscaba en los hombres y decía Moisés ya pasó la temporada David ya pasó la temporada Josué ya pasó la temporada ahora quien levantará para libertarnos y es cuando Dios dice ya ahora yo no levantaré a un hombre ahora levantaré una iglesia que va a caminar de forma acelerada ahora no levantaré a un hombre ahora levantaré a un pueblo que va a poner en alto mi nombre son dos cosas diferentes y es donde dice vendrán días donde el que ahora alcanzará el que cosecha es imposible porque hay un tiempo de distancia pero usted no me está entendiendo si usted siembra usted tiene que esperar tres meses para poder ver la masorca en su mano si o no pero Dios te promete que van a venir días donde tú vas a sembrar hoy y cosecharás hoy mismo porque hay gente que llevan 20 años sembrando y no han visto cosecha hay gente que Dios lleva años profetizándole y no han visto cumplimiento solamente han visto promesas pero en este tiempo Dios hará que lo que sembraste hace 20 años se coseche hoy se coseche mañana se coseche pasado mañana se coseche alaba al Señor no faltará sobre tu casa bendición de parte de Jehová al que galabe a Dios por eso es que dicen los collados destilarán mosto y el mosto es vino y el vino en el Nuevo Testamento es relacionado con el Espíritu Santo escúcheme no os embriagueis con vino si no se lleno del Espíritu Santo porque el mover del Espíritu Santo para los naturales es una locura los carnales dicen están endemoniados alaba los carnales dicen a esa iglesia yo no voy porque esa es una casa de locos a esa iglesia yo no me muevo porque ahí están endemoniados alaba señora pírala como camina y como es que profetiza pírala como viste y como es que Dios la usa es que esto no es del que quiere ni del que corre esto es de quien Dios tiene misericordia y si a Dios le ha placido levantarte a ti quien soy yo para decirte Dios lo que levanta yo no vine aquí a buscar defectos yo vine aquí a decirte que Dios te va a acelerar Dios se va a mover en tu casa Dios se va a mover en tu familia vas a beber el vino de las uvas que sembraste porque nadie va a estancar aquello que Dios ha decidido hacer caminar nadie destruye aquel que Dios te ha dicho que lo va a bendecir nadie maldice al que Dios bendice nadie detiene al que Dios o el que le dio los pies alaba si Dios te dio tus manos para alabarle no permitas que la crítica detenga tu alabanza no usted no me entendió si Dios te dio la boca para gritar gloria que hace callado si el poder de Dios fue el que te lo dio alaba que va a hacer el diablo que no te calle usted es un rebelde igual que yo vamos a rebelarlo contra esos cultos secos contra esa muerte espiritual queremos avivamiento queremos presencia de Dios queremos poder del Espíritu Santo dígale a alguien yo quiero poder de Dios dígale yo quiero poder de Dios ¿sabe que es lo que me llama la atención? que hablando de aceleramiento cuando usted viene por esa calle y la camioneta acelera a usted le da miedo y usted dice ese chofer se le pelaron los cables animal no vas a matar porque el aceleró y usted dice este camino está mal ¿cómo es posible que va a acelerar? usted no me entendió este camino no sirve ¿cómo es posible? que va a decir que vamos a construir un tabernáculo grande en la libertad que vamos a levantar a todo este pueblo para Dios no, no, no ese es lo que se volvió el loco no es que está loco es que ya Dios lo aceleró es que ya Dios le dijo lo vas a hacer alguien alabia a Dios yo no sé si usted alaba la gloria de Dios alguien vino a alabar a Dios el aceleramiento causa miedo en los carnales pero los que están acostumbrados al fuego al movimiento no le causa miedo les causa adrenalina alaba por eso es que hay gente que trazarse meta le causa adrenalina hay gente que cuando ellos miran una dificultad no ven un problema ven una oportunidad para demostrarle al diablo que ellos pueden ver la gloria de Dios alaba alaba Señor el problema no te va a matar la crítica no te va a matar el perderá no te va a matar Dios te dará la victoria Dios te levantará al que grita gloria a Dios entonces cuando alguien acelera aparecen los carnales y dicen no vayas ahí eso ahí no sirve cuando se ha visto una iglesia en un auditorio cuando se ha visto que se alquila un auditorio para hacer una iglesia nunca se ha visto es que los que están acelerados son gente que están preparadas para ver cosas que otros no han visto pero para eso tienen que hacer cosas que otros no han hecho para usted ver cosas que otros no han visto usted tiene que estar despierto mientras otros duermen usted tiene que estar sin desayuno mientras otros ya se comieron en la catamal usted tiene que decirle no al chisme mientras otros se comen al prójimo usted tiene que decirle no a la envidia mientras otros están envidiando porque yo quiero algo que venga de Dios porque lo que viene de Dios prospera lo que viene de Dios bendice lo que viene de Dios levanta lo que alta a ti se gloria a Dios Los más grandes avivamientos de la historia Han sido los más criticados La calle Azusa la criticaron Porque en una casita pequeñita de maderas Se levantó un hombre Y comenzó a orar Con tres personas Comenzó a aclamar Y sabe que le decía a Dios Queremos avivamiento Queremos avivamiento Queremos avivamiento Queremos avivamiento Y Dios le dio precisamente esta palabra Y le dijo Te voy a acelerar Vendrán días Donde gente que no llamaste Vendrán a ti Vendrán días que remesas que no pediste Vendrán a ti Vendrán días que amigos que antes te dieron la espalda Ahora te buscarán Hay que galar y adiós Porque lo que tú estás pidiendo Dios lo acelerará Por eso a Guille Ávila lo criticaron De Guille Ávila dijeron Ese tipo es un loco Ese tipo lo que contrasta es paralítico Para que se hagan pasado paralítico Ese tipo lo que contrasta es personas Para que se hagan pasado enfermos Pero él dijo que un día Dios le dio una palabra y le dijo Guille Ávila Deja de predicar Que vengo Porque él decía Cristo viene Cristo viene Cristo viene Y Dios le habló y le dijo Déjame decir Cristo viene Guille a mi pueblo Cristo viene ya Al que galare a Dios Porque eso es aceleramiento Cristo viene ya La Biblia hay ejemplos de un aceleramiento Elías Está esperando Una respuesta de parte de Dios Porque la tierra estaba seca Estaba árida El oro se había escondido en las minas Alaba Señor Alaba La gente decía Me están haciendo brujería Me impactaron Me han tirado una maldición Y por eso yo ya no fluyo Por eso ya no prospero Pero era la palabra de alguien Que estaba marcando en ese momento Y Elías expuesto en ese momento Para recibir de parte de Dios Una palabra De la cual dependía la vida de un pueblo La vida de una nación Escúcheme bien Y cuando Elías Recibe aquella palabra Él envía al criado y le dice Ve y mira Y vienes a mí Y me dice Que es lo que ven tus ojos Y cuando el criado regresa Le dijo No veo nada Y le dijo Vuelve de nuevo Y le dijo No veo nada Y así pasó durante siete veces Pero cuando pasó la vez Número siete ¿Sabes qué es lo que sucedió? El criado llega a donde Elías Y le dijo Acabo de ver Una pequeña nube Del tamaño de la mano De un hombre Y Elías le dijo Esa es la señal Que viene lluvia Esa es la señal Que viene avivamiento Esa es la señal Que viene bendición Es pequeña Si es pequeña Pero es nube Si es nube Sea grande o sea pequeña Sigue siendo nube Hay bendiciones Que para usted son pequeñas Pero para Dios son grandes Por eso es que a Dios No se le entiende A Dios se le obedece Porque aunque tu principio Sea pequeño La gloria postrera Será mayor que la primera Alguien dice Amén Pero espéreme Cuando el mira esto Le dice Ven y dile a Acab Ciñe Tu carro Y corre Porque la lluvia viene Diga conmigo La lluvia viene Y Acab le dijo Toma que va a venir la lluvia Si yo no miro nada Elías le dijo Ciñelo porque viene Amarró el carro De cuatro caballos Los señores Se subió Y comenzó a correr Y apenas Acab comenzó a correr Dice la Biblia Que la lluvia vino Pero el Espíritu de Dios Había tomado a Elías Y lo había acelerado Y un hombre corriendo Con un carro De cuatro caballos No podía ser detenido Por un Elías Acelerado por la mano de Dios Cuando Dios te acelera Aunque tu no tengas Los recursos Dios te prospera Aunque tu no tengas Y no veas De donde va a venir Dios alinea Los recursos Y yo creo Que Dios está alineando En el mundo espiritual Todo lo que va a hacer Con la libertad Todo lo que va a hacer Con tu familia Todo lo que va a hacer Con tu casa A su nombre Dios lo está alineando Dios Haz como aceleró a Elías Te va a acelerar a ti Dios te acelerará A Felipe El Espíritu de Dios Lo aceleraba De tiempo en tiempo Y lo tomaba Y lo arrebataba Hacia un lugar Donde Felipe llegaba Ahí había un avivamiento Y demostración Del poder Del Espíritu Santo Escúcheme Ahora quiero hablarte Del ensanchamiento La señal De que viene Un aceleramiento Es sentir La incomodidad Por un ensanchamiento El ensanchamiento Es un agigantamiento De lo que estaba pequeño Alaba O sea Para que usted me entienda Yo oraba cinco minutos Al día Pero siento la necesidad De que esos cinco minutos Se conviertan En alguna hora Eso se llama Ensanchamiento Y mientras usted No se siente incómodo En el lugar Y en el estado En el que usted está Usted no va a ver Lo que Dios Tiene preparado para usted Por eso Los hijos De los profetas Llegaron Donde Eliseo Y le dijeron Profeta Si usted Primera de Reyes Capítulo 4 Y es aquí El lugar En el que moramos Nos ejemplos Vamos Y cortemos Una viga Cada uno Eliseo No era como Esos pastores Que solamente Se aprovechan Del bien del pueblo Que solamente Aman el dinero Del pueblo No Eliseo estaba Continuamente Visitando a sus hijos Eliseo no maldecía Eliseo bendecía Eliseo no destruía Porque el Hijo de Dios No destruye El Hijo de Dios Restaura y bendice Alaba Si a alguien A usted le está tirando Maldición Y le está diciendo Eres maldito Respréndalo en el nombre De Jesús Que nosotros no fuimos Llamados para hacer Maldición Fuimos bendecidos Para ser llamados Bendición de Jehová Alguien dice Aleluya en esta hora ¿Y sabes que le dijo a él? Vayan y corten las varas ¿Y sabes que pasó? Ellos le dijeron Señor No, no, no No nos ha entendido En este avivamiento Queremos que tú participes Porque tú eres el profeta Tú eres el hombre de Dios Si usted tiene un pastor Que ora por usted Que se preocupa por usted Que cuando usted no llega al culto Está pendiente Hermano Está bien Quiero hablar con usted No le diga muerto de hambre Dígale Ese es un balón de Dios Porque hay gente Que no entiende La responsabilidad Que siente un pastor Cuando usted se pierde Dos, tres días de la iglesia El pastor está preocupado Mientras usted duerme Le está despierto Diciéndole a Dios Atráelo con lazo de amor Por eso Cuando usted esté bendecido No se olvide Que su pastor también Tiene que ser bendecido Alaba a la señora Porque la bendición Que usted honra Es la bendición Que lo va a honrar a usted Alaba a la gloria de Dios Alaba a la gloria de Dios Porque si usted se mueve Y mueve a su pastor Dios se moverá con ustedes Alaba a la gloria de Dios A su nombre Y dice que se fueron Cortaron la vara Y usted se sabe la historia Lo dejo ahí Pero a esto voy Lo que llevó A estos jóvenes A querer un ensanchamiento Fue Verse en la necesidad De que ya el auditorio Era demasiado pequeño De que ya el espacio Era demasiado pequeño Y fíjense lo que me llama la atención Para un ensanchamiento Se necesitan dos cosas Un líder Que tenga visión De reino Y un profeta Que tenga visión De reino Y un pueblo Que esté preparado Para el ensanchamiento Porque si el líder quiere Y el pueblo es carnal No se hace nada Pero si el pueblo quiere Y el líder anda en la carne Tampoco se hace nada Y una de las casas Que yo he visto Más completa En estos últimos días Es esta Usted Está A punto De ver El más grande Ensanchamiento Sobre toda La libertad Chontales Prepárese Porque de los barrios De las comunidades De los pueblos Dios mandará gente A congregar No aquí Porque yo veo Un lugar más grande Que se está edificando Que comienza Como un tabernáculo Y termina Como un templo grande Mi alma adora Dios Porque eso Ya está en los planos Ya está trazado Y Dios lo hará Dios lo hará Hasta me voy a bajar De aquí Vienen días Por si usted no me creyó Donde Dios les entrega Un terreno No pequeño Pero tampoco grande Yo veo como Una manzana grande Pero me dice el Señor ¿Por qué no grande? Porque el aceleramiento Y el ensanchamiento Que traigo es progresivo Cuando ellos llenen Ese lugar Entonces le entrego Una hectárea Alaba 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 ¿Sabe por qué? ¿Sabe? Hasta me voy Escúchame bien Lo que le voy a decir ¿Sabe por qué Dios Va a hacer eso Con esta casa? Porque muchos pastores Sinvergüenza Les ha interesado Únicamente El dinero De este pueblo Los brujos Haciendo lo que quieren Ya la gente No buscan a Dios Por buscar al brujo Porque los pastores Flojos y aguados No quieren hacer nada Por la obra Pero Dios levantó Un hombre Y una mujer En este lugar Que le dijo al diablo Date quieto Te equivocaste Se camando Le basaba Y rabacata La basalla Levanta tu mariadora Levanta tu mariadora Levanta tu mariadora Viene aceleramiento Viene aceleramiento Alguien que acelere Alguien que acelere Alguien que acelere Dios va a cortar Dios va a cortar A todos esos pastores Que les ha interesado Que les ha interesado La lana Pero que no les ha interesado Las ovejas No es pecado Que el pastor Prospere Lo que es pecado Es que el pastor Prospere Y el pueblo Se seque Porque el pastor Los detiene Bajo maldición No es pecado Que la obra Se ensanche Lo que es pecado Es que la obra Crezca Y las iglesias Sigan pequeñas Pero lo que Dios Trae para este lugar Es algo Increíble Algo Impresionante Porque yo veo Ovejas saliendo De todas partes Hay algo grande Que se está gestando Si usted no me cree Es un problema Pero le estoy Profetizando A esta casa Que vienen días De avivamiento Y anótelo En las páginas Porque vienen días De gloria Levanta tu mano Ya están de pie No yo siento El poder de mi amado Y sabe que Aquí hay gente Que han llorado Por mucho tiempo Han llorado Diciéndole a Dios ¿Cuándo es que tú Traerás la bendición? ¿Cuándo es que tú Bendecirás mi casa? ¿Cuándo es que tú Bendecirás mi familia? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y para acá Estará La bazanda La bazalla La bazuita La bazá La bazanda La bazalla La bazuita Miren Pero viene un tiempo Donde Dios Acelerará tu bendición Acelerará Acelerará ¿Sabes que veo? Gente que van a correr En el espíritu Ahora mismo Arrebatando una palabra De Dios Gente que van a acelerar Miren Yo veo gente Que están corriendo Ya en el modo espiritual Aquí se va a meter una locura Aquí se va a meter una locura Hay mujeres que van a acelerar Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Acelera Yo voy a acelerar por mi familia Yo voy a acelerar por mi casa Yo voy a acelerar por mis hijos Yo voy a acelerar por mi bendición Yo voy a acelerar por mi vida espiritual Barón, pero es que hace mucho tiempo Yo ya no oro Barón, pero es que hace mucho tiempo Ya no siento a Dios Barón, yo siento que estoy dando, dando y dando Pero cuándo es que yo voy a recibir Barón, algo me está pasando a mí Ay, 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 ay Algo está pasando conmigo No importa, Dios te va a acelerar hoy Las lágrimas que rodaste Dios las convierte Aleluya, en palabras del alma Dios las convierte en oraciones contestadas Hay gente aquí que ya están abrazando el milagro Hay gente aquí que ya están abrazando la sanidad Yo vine a profetizar sobre ti Que viene aceleramiento Viene aceleramiento, prepárate Prepárate, prepárate, prepárate Vas a correr, vas a correr, vas a correr Vas a correr, vas a correr, vas a correr Yo necesito a alguien que mueva la mano Alguien que le crea a Dios que va a correr Alguien que actúe proféticamente Vamos Ahora sí Vamos, vamos, vamos Acelere Acelere Por tu matrimonio Por tu familia Por tus hijos Por tu casa Por tus bendiciones Por tus finanzas Por tus generaciones Yo voy a acelerar Yo voy a acelerar Yo no me voy a quedar estancado Yo no me voy a quedar estancado Mira, 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 mira Mira, se metió Dios ahí Yo no me voy a quedar estancado Vamos, acelera Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Acelera, acelera, acelera Pero no, que vamos a detener tu matrimonio Yo sigo acelerando Que vamos a detener tu negocio Yo sigo acelerando Sigo acelerando Sigo acelerando Sigo acelerando Sigo acelerando A mí no me vas a detener, diablo A mí no me vas a detener, brujo A mí no me vas a detener, santero A mí no me vas a detener Acelero, acelero, acelero acelero, acelero, acelero acelero, acelero acelero el que no caminaba, caminará el que caminaba, correrá el que corre, saltará pero te van a acelerar, te van a acelerar prepárate, prepárate, prepárate prepárate para ese aceleramiento Dios, alguien dice, ven levantando manos Dios bendice tu casa y tu tierra hay un documento que se firma que dice, cancelado cancelado no sé es algo grande es algo grande arriba de 30 cancelado Dios te hará libre financieramente eso es pero hay algo más que Dios te va a dar hay una batalla en tu casa que muchas veces ha sido el causante de tu estancamiento lo siento mi amado aquí ¿sabes qué? Dios pone fin a esa guerra no es por la buena te han trabajado te han trabajado Dios te lo reveló por la madrugada y ese gato negro que pasó por tus espaldas se da no fue casualidad el espíritu de temor nocturno quiso atormentarte pero ¿sabes qué es lo que ves? que el ángel de Jehová se para el pie de la puerta con una espada desenvainada y le dice al diablo diablo a él no me lo toques a él no me lo toques ¿sabes qué? para que te sea por señal el espíritu de Dios te llena hoy llénalo más espíritu santo llénalo más más verás lo que nunca pensaste ver toda tu familia bendecida todo lo que hoy vas a llegar allá y vas a comenzar a pisar aceleradamente aceleradamente y vas a decir esto me lo dio Jehová esto es mío mi bendición no me la vas a quitar Satanás no me la vas a quitar no me la vas a quitar porque yo voy a acelerar 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 vamos a hacer una última oración hazme a un lado ahí hay un poco más todo el que vino sin Cristo corra hacia el frente hoy los amigos los amigos pero corra corra empreguele su corazón a Jesús salga de la silla venga venga que Jesús le está llamando todos los amigos antes de hacer la oración que voy a hacer necesito orar por los que andan apartados del Señor tú andas apartada hija hey usted joven jovencita tú andas apartada ven a Cristo que Él te está llamando ahí viene una amiga ven 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 sal de tu silla no te me quedes no te me quedes yo le digo usted tiene a Cristo en su vida anda derechita gloria a Dios alguien más sin Cristo camine 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 salga de la silla salga de la silla salga de la silla aceleradamente aceleradamente salga de ahí venga a los pies de Cristo venga 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 los servidores buscando las almas buscando las almas busque las almas tráigalas tiene que reconciliar reconcilie pero venga a los pies de Cristo vamos 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 busque las almas ahí viene otra alma tres almas tres almas los servidores busque las almas el cielo sigan llegando y ante tu gloria demonios huye la muerte vamos vamos un paso adelante para que alcancen un paso para el frente la salva vamos sigan llegando sigan llegando sigan llegando sigan llegando sigan llegando sigan llegando la vida vamos 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 salga de su silla salga de ahí venga que Cristo le está llamando inúntale y el que me da el cielo aquí está de tu gloria Y no danos de tu gloria Aquí al cielo Y no danos de tu gloria Y no danos de tu gloria Y no danos de tu gloria Aquí al cielo Levanten su mano si hay algunos sin Cristo Alguien que esté sin Cristo que diga yo lo necesito No hay nadie más Cristo viene ya Y trae aquí el cielo Uno más Y no danos de tu gloria Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Y no danos de tu gloria Y no danos de tu gloria Y trae Trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Comienza a adorar a Jesús Y no danos de tu gloria 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 Anda bien con Dios Segura Segurísimo Más que seguro Levante su mano arriba A los que están al frente Mantengan esa alabanza ahí Diga conmigo Señor Jesús Te pido perdón Por todos Mis pecados Señor Jesús Yo te pido Que entres dentro de mí Y que cambies Todo mi ser Te entrego mi vida Te entrego mi corazón Y te recibo Como mi único Suficiente Salvador personal A partir de hoy Yo soy libre No hay demonio Que me atormente Renuncio A todo espíritu Que me atormentaba Llámese como se llame Soy libre Soy libre Porque tú me has hecho libre Jesús Gracias Gracias